bueno adictos a la pesca en esta ocasión iremos al río putumayo por el sector de la vereda la castellana venimos aquí al río guineo a sacar unas carnaditas a ver cómo nos va no 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 Ahí en la atarraya. Vámonos. Una gallinaza. A ver. ¿Es como dientoncito o no? ¿Cómo se llama? Juan Viejo. Tiene por ahí media libra. Con corazón. Con corazón, vea muchachos. Y hay una pesquita en el río Putumayo. Mira cuando lo venía trayendo. Está sabroso. ¡Ey! 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 ¡Anda! ¡Alejate! ¡Ey! 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 Veaditos. A Junior se le pegó una brada. Veaditos. 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 Aquí sacó Junior una. Con cuchara. Y un poco de cuchara. Veaditos. una dorada o picuda que le dicen y si la vamos a medir mi cuarta tiene 25 centímetros o sea que hasta la cola hasta la cola tendría aproximadamente unos 27 centímetros nomás entonces no cumple con el reglamento para poderla para podernos la llevar entonces vamos a hacer la evolución listo veaditos ya yéndonos para la casa a junio se le pegó un dentoncito como es que le dicen también? muele perro creo que le dicen también en otro lado eso dormilón también tararira y eso que cuando veníamos a ratos por el río puto mayo nos cuadramos aquí un ratico a darles pero no cogimos nada y vea primer tirito para ponerlo con patacón jajaja no 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 no